¡Qué emoción! ¡Los manos! 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 ¡Gracias! 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 De despertar en el mundo Y que te daré a la luz de la luz Ahora no somos un Señor Porque no te digo bien como vos De despertar en el mundo Y que te daré a la luz de la luz Ahora no somos un Señor ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! de tu final a ver te sientas despertado el sueño de esta realidad en la tarde en la tarde mi vida y yo te llevo a ti mi vida y yo te llamo mientras me paro de los ojos ya que te llamo mi vida y yo te llamo mi vida y yo te llamo mi vida y yo te llamo si estás buscando por mi vida y yo te llamo la cancha es tu opinión la venusión y adió y no vas a reentificar si puede repetir en hoy podremos ¡Aquí va a tener solución! ¡A todo año me lo he dicho! ¡La red de los partidos que hayan pedacitos de ti! ¡A la luz de la cadena, la luz de la azúcar, la luz de la piel! ¡De mi somada ya le corraba! ¡A la luz de la luz de mi alma! ¡Venga a dar sus sueños! ¡Tiene que abierto el cielo más! ¡Quién escucha cada uno de los padres en tu corazón! ¡Quién llegue a la cúpula en tu cara cuando te sé la voz! ¡Tiene que abierto el mundo! ¡Viva la cúpula! 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 ¡Gracias! 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 Quiero que la pedimos a los cinco relaciones, y hemos discutido algunas del principio de los tiempos. Espero que los más buenos tiempos observáis y podáis enseñaros bajo los tiempos. Vamos a marcar la tele. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Va a salir! 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 Si la guerra hay dolor, si la crisis hay terror, si la bancas hay odio, si la recesión, si las lágrimas antes, si la desesperación, el desastre de tu hogar y algún amor, que en tus sueños yo te haré llorar, y en tu día pagará. No hay maldita, no hay corrupción, si la llena de su larcenía, me alimenta de tu desesperación. Brita muerta no se a mí llega, Soy lluvia enferma que anuncia tempestad Soy la prensa, vivo en la opinión Manipulándote por un mundo mejor Tú y mis áreas me hacen revivir Y sin pieza moriré Soy mentira, soy media, ¿verdad? ¡Dame más por la que aquella que ama que sobre mí es amor! ¡Déjame! ¡Será libre! ¡Venga a mí reino de la soledad! ¡Viva en mí! ¡Serás eterno! ¡Serás un alma inmortal! ¡Viva en mí! ¡Viva en mí! Si creen que me han vencido, si creen que en ti no estoy, mira lo que he convertido en lo humano. Si creen que me han venido, mira la prensa de hoy, pues mi nombre ya ha salido disfrazado de bien normal. Si creen que me han venido, 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 ¡Ven a mí! ¡Serás el pecho! ¡Ven a mí! ¡Será libre! ¡Dame tu alma! ¡Dame tu amor! ¡Ven a mí! ¡No tenga miedo! ¡Ven a mí! ¡No tenga miedo! ¡Ven a mí! ¡No tenga miedo! ¡Ven a mí! ¡La cantata del diablo! ¡La cantata del diablo! ¡El de muy chiquito! ¡Vamos con la patricia! ¡Y Lucia! ¡Y Lucia! ¡Vamos con la patricia! ¡Vamos! ¡Fernito! ¡Fernito! ¡Me amo! ¡Me encanta! ¡Me amo, gente! ¡Gracias! 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 Conmigo vive, conmigo flu � una puerta en rodrigo mirado La viento que nadie la quiere, la viento que nadie la ha amado Conmigo vive, conmigo flu favourite, conmigo flu drastically La viento que nadie la quiere, la viento que nadie la ha apado ¡Suscríbete! 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 Nunca nos cerramos mientras queremos Seguiremos luchando de las buenas ganas Nos vamos para no cerrar el choco de verdad Seguiremos luchando de las buenas ganas Seguiremos luchando de las ganas de las ganas de las ganas de las ganas Y la gente es un poco más, no se quiere volver a Chicos, vaya bonito, lo veremos en un par Si usted dice que el espíritu está cercado Estaba nosotros en vez de algún vingado Nunca falleremos, pues el alma sigue aquí Contigo, mi mamá compuesto, escuchando el cuerpo Y a la mola nunca le prestamos atención Todos los que somos están en una canción Estaremos en un par de las ganas 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 de las Gracias por ver el video. 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 Gracias.